Este dolor eterno, amargo y láserante Lentamente consume, mi ser ya carcomido Las penas que en el alma, hace tiempo se anida Mataron para siempre, la ilusión de mi vida Mi madrecita buena, de este mundo ha marchado Mi esposa quien amaba, en el cielo ya está Solo por compañero, tengo el dolor profundo Pago solo en el mundo, sin dicha y sin hogar Voy solo por la senda, cargado con mi pena No encuentro un alma buena, que me quiera ayudar Por eso en las cantinas, me verán noche y día Buscando con el vino, mis penas olvidar Mi madrecita buena, de este mundo ha marchado Mi esposa quien amaba, en el cielo ya está Solo por compañero, tengo el dolor profundo Pago solo en el mundo, sin dicha y sin hogar Pago solo en el mundo, sin dicha y sin hogar Pago solo en el mundo, sin dicha y sin hogar